Vicepresidencia Para atacar al pueblo y a sus dependencias Y con ello, ¿qué pretenden Jorge? Uno, tratar de sembrar lo que ayer ocurrió Una gran conmoción nacional Hubo un hecho puntual en el valle Y luego los laboratorios de las redes Se encargaron del gran shock Una política de shock Para generar eso Un shock, una conmoción Y justificar luego todos estos crímenes atroces, dolorosos